¡Yepa! Estamos en el aire desde Only The Juice y hoy quiero haceros un... bueno, os voy a enseñar una cosita que he comprado, que son estas gafas, ¿no? Estas gafas son de una marca que se llama The Franklin. Yo no la conocía, Marina compró las gafas. A mí me gustan mucho este tipo de artículos, ¿ves? Tenemos dos. Estas aún están por abrir, que son las de Marina y dejaremos que las abra ella. Estas son de chica y estas son de chico. Entonces, bueno, hace ya unos años estamos montando... veis que estoy cansado, ¿no? Pues siguen siendo, no sé, las 9 de la noche y sigo en la oficina de Only The Juice, pues editando unos vídeos y trabajando un poco en un par de propuestas que tenemos que enviar mañana. Entonces, bueno, así estamos aquí. Mientras tendría que estar entrenando, pues estoy aquí haciendo esto y, bueno, vamos un poquito mal de tiempo. Con la borra esta de la marca. Nuestra marca, que es lo que os estaba contando, que estamos intentando, como dije en otro vídeo, pues, ¿no? Volver a resucitar la marca, pues con un concepto, el mismo concepto, pero otro tipo de venta y otro tipo de apoyo comercial, ¿no? Para que todo lo que os guste nuestro diseño y que os guste lo que vamos a plantear, pues podáis compraros, pues, los artículos. También hay muchas sorpresas que aún no puedo desvelar, por eso estoy plegando tan tarde. Que próximamente, si Dios quiere, y mis compañeros Roger, Roberto y todos los demás, nos ponemos las pilas y lo conseguimos sacar. Bueno, vamos a dejar el tema este aparte y os voy a contar un poco, bueno, las sensaciones de esto, ¿no? Intentaremos que os enseñe primero la caja. Esto viene empaquetado con unas cajas que la verdad están muy bien. Voy a acercar la luz. Aquí. Y vamos a enseñar las gafitas, ¿no? Aquí tengo la mesa de trabajo. Bueno, estas son las dos cajas que hemos pedido. Como os dije, esta es la de chico, la de chica, esta es la de chico. Vienen muy bien empaquetadas, como veis, con un film muy protegido y la verdad que es bastante duro. He visto vídeos de otras gafas que son de la misma marca, que vienen con un cartón plegable y tal. Esto ya os viene bastante bien empaquetado y aquí tenéis el modelo de esta gafa. Esta es la de chico, que es la mía. Aquí tenéis la caja así tipo militar con la marca en naranja y la parte inferior con color naranja. Aquí tenemos la referencia y venía empaquetado exactamente igual que esta gafa. Bien, vamos a abrir. Entonces, bueno, muy sencillo. Abrimos y dentro nos encontramos con unos banners de publicidad. Bueno, tienen aquí para que sigas comprando, ¿no? Una estrategia muy típica publicitaria. Este tipo de marcas que son gafas low cost, lo que hacen siempre es ofrecer descuentos para que vuelvas a comprar. La verdad, el producto está bastante bien, bastante bien presentado. Aquí tenéis que es un cartón totalmente reciclado y tal. O sea que es siempre respetando al medio ambiente. Es algo que una marca moderna o nueva pues tendría que tener. Y aquí vienen las gafas, ¿no? Aquí está la funda, que dentro están las gafas. Y aquí tenemos la mopa esta para limpiar las gafas. Que bueno, es una mopa... Hay gente que le encanta tocarlas y tal. Bueno, yo la verdad siempre las pierdo. Pero aquí la tenéis dentro de una bolsita, muy bien presentado. Aquí tenemos, supongo que, bueno, el rollo de la garantía. Las especificaciones del cristal. Bueno, la verdad muy bien presentado también. Con un buen diseño. La verdad me gusta mucho el diseño que es minimalista y a su tiempo muy americano, ¿no? Y, como no, una pegatina, una señora pegatina para que os la peguéis y hagáis propaganda de la marca. Y para que os hagáis fans de esta marca. Y otra pegatina, que aquí la tenéis. También con tipografías muy agresivas y tal. La verdad, me gusta. Me gusta la presentación. Me gusta todo lo que viene con las gafas. Y ahora os voy a enseñar las gafas en sí. Que hay un pequeño detalle que la verdad que sorprende. Bueno, aquí tenéis la funda. La típica funda esta de... Que la verdad tiene muy buen tacto. Quizás de mejor calidad de otras gafas que he tenido. Son las gafas, ¿eh? Tampoco hace falta... Bien. Y viene... Lo hemos encontrado que una patilla tiene esto. Tiene una fundita y la otra no. Pero bueno. Da igual. Quitamos el plástico. Y aquí tenéis, pues, las gafas polarizadas. Aquí tenéis la marca por los dos lados emplateado. Y en el interior, pues, el tema de la protección solar. Y también, pues, que están polarizadas. ¿Veis? A ver si se puede ver. Bueno, aquí lo pone. Polarizadas. Detalle importante. Las juntas que cierran y abren la gafa son de plástico. Como podéis ver. Esto de aquí... ¿Lo veis? Esto de aquí es totalmente de plástico. Mirad. Es plástico. Cuando... Os voy a enseñar otras gafas. Y estas son de otra marca. Son bands. Lo normal es que las gafas tengan esta parte interna. ¿Veis? De... De aluminio. Como veis aquí. ¿Lo veis? Pues esta la lleva de plástico. ¡Uep! Regresamos. Vale. Bueno. Me voy a poner las gafas. Estas son las gafas. La verdad. Venían un poco sucias. Pero... Como veis, el cristal. ¿No? Tiene diferentes tonos de color. Entre rojo. Amarillo. Y un naranja. ¿No? Es este tipo de efecto. La verdad. Son muy chulas. Y no creo que me han costado 20 euros. O algo así. Las de chicas son un pelín más caras. Como os digo. No las voy a abrir. Porque a Marina le hará ilusión abrir sus gafas. ¿No? Voy a quitar el sol de aquí. Un momento. Ahí. Y nada. Lo que podéis ver. Pues muy cómodas. Se adaptan muy bien. Eh... Algún día de No More Scuses también sacaremos gafas de este tipo. De momento empezamos con una única camiseta y veremos en un futuro. Y alguna gorrita que yo ya tengo. Pero esta es muy antigua. Y nada. Aquí las tenéis. Si estáis pensando en compraros estas gafas. Si buscáis por Facebook y tal. Hay muchas ofertas. Y la verdad vale la pena. Están muy bien. Polarizadas. Un buen cristal. Y bueno. Y bastante chulas. ¿No? Se han puesto muy de moda por lo que se ve. Yo no conocía esta marca. Tengo que ser sincero. Eh... No, no. Estas que podéis ver. Me las compré en Estados Unidos por 5 dólares. Eh... De la marca Vans. Porque bueno. Ahí sabéis que hay marcas de estas americanas que son muy baratas. Y fue en un momento de rebajas. Y bueno. Me salieron muy baratas. Eh... Me gustan. La verdad. Y pesan muy poco. Que esa es otra cosa que sorprende. ¿No? Pesan muy 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 poco. El tacto es bastante así de plástico. ¿No? No parecen gafas de mucha calidad. Pero la verdad que... Bueno. Vamos a ver lo que aguantan. ¿No? Para esquiar también. Están guays. Entonces bueno. Ya llegaron esas puñeteras gafas. Eh... Nada. Ya os las he presentado. Una nueva adquisición. Gafas de Franklin. El envío un poquito lento. Pero... Pero correcto. Al final correcto. Porque este no es un producto que te corre a prisa. Eh... Bueno. Cuando han llegado. Pues ya para conducir. Para ir en moto. Que aquí en Barcelona vamos mucho en moto. Pues irán... Perfectas. Eh... Si yo te morro. Aquí os lo dejo. Mira. Hoy he hecho un unboxing de las gafas. Que enby en la descripción. Si yo te morro. Más. Sí. ¡Pf... Pf... 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 ¡Gracias!